Glorioso San Mateo, miembro de la Santa Familia de los Apóstoles, que con la ayuda de la Misericordia del Altísimo, lograste ganar paz en la tierra y gloria al cielo, tú que siendo recaudador de impuestos, no dudaste en abandonar todo y seguiste al Maestro hasta el final de tu vida terrena, te pido de corazón intercedas por mí y ruegues a Dios que todo lo puede, que me ayude en mi negocio, yo pongo toda mi fe en ti, deposito mis esperanzas e ilusiones y confío en la Misericordia del Señor para que fructifiquen pronto las inversiones que he realizado. San Mateo, glorioso evangelista, en tus manos dejo la buena marcha de mi negocio, devuélveme la alegría de verlo prosperar. San Mateo, dame tus bendiciones, despeja y abre mis caminos laborales al progreso, haz que la suerte me acompañe, te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.